Emisor Podcasting. ¿Por sí o por no? ¿Vas a privatizar ríos y mares? ¿Por sí o por no? ¿Vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. El pasado domingo 12 de noviembre, el ministro de Economía de Argentina y candidato del oficialismo, Sergio Massa, junto con el aspirante libertario Javier Milei, se enfrentaron en el último y único debate de segunda vuelta de cara a las elecciones presidenciales del 19 de noviembre. El cara a cara tuvo lugar luego de la primera vuelta de octubre, donde el actual secretario de Estado ganó con el 36,6% de los votos, seguido por el representante del Partido de la Libertad Avanza, quien obtuvo un 29,9%. Soy Rafael Cavada y en este capítulo de Corresponsal repasaremos el último intercambio televisado entre Massa y Milei y analizaremos el clima político y social previo a las elecciones presidenciales en Argentina. Tiene la palabra Sergio Massa. Muy buenas noches. Hoy es una de las noches más importantes de nuestros 40 años de democracia. Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consensos, pero sobre todas las cosas con el respeto a los que piensan distinto. Muy bien. Ahora es el turno del candidato Javier Milei. Buenas noches. Soy Javier Milei. Soy economista liberal libertario. Soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Por lo tanto, sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo crear puestos de trabajo, sé cómo terminar con la pobreza y, sobre todas las cosas, sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. En el encuentro que tuvo sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Milei y Massa discutieron seis temas principales, cada uno con una duración de 12 minutos. El primer bloque se enfocó en cuestiones relacionadas con economía, relaciones exteriores, educación y salud. Mientras que el segundo bloque abordó temas como producción y trabajo, seguridad y derechos humanos y convivencia democrática. Sin embargo, el enfrentamiento verbal de los postulantes a la Casa Rosada desplazó a un segundo plano sus propuestas. Y es que el crucial intercambio tuvo duras frases entre los aspirantes a la presidencia y momentos de alta tensión, como el primer emplazamiento de masa con el que puso contra las cuerdas al libertario con un cuestionario de dos alternativas como respuesta. ¿Sí o no? ¿Qué es lo Massa? Bueno, lo primero que te voy a dar es un consejo. El debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas. Yo te di respuesta, no me puse agresivo. Y creo que si hay algo que esperan los argentinos es el 10 de diciembre, gobierne quien gobierne, nos demos la construcción de políticas de Estado. Atacando, agraviando, faltando el respeto, no lo vas a construir. Te vuelvo a preguntar, por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar los subsidios? A ver, en primer lugar, no te agredí, no mientas, dejá de mentir, dejá de mentir, no te agredí. Solamente expreso con pasión la indignación que genera un gobierno que nos viene destrozando la vida a todos. Por su parte, Javier Milei aprovechó varias instancias del encuentro para acusar directamente de mentiroso al ministro de Economía. Frente a temas como política exterior y salud y educación, el candidato libertario acusó incluso una campaña de mentiras. En ese contexto, fue más allá y comparó a su contrincante con Pinocho. Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo. Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión, pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. Lo que está en juego es el futuro de los argentinos y lo que tuvo como objetivo este último debate, según expertos, fue convencer al 10% de indecisos qué podría definir el balotaje. Los últimos sondeos anticipan un escenario de empate técnico entre los candidatos de Unión por la Patria y la Libertad Avanza, donde las ventajas anticipadas para el uno o el otro se han calificado como error estadístico. De acuerdo a un promedio de la radio y televisión española, sobre 14 últimos sondeos, Milley tiene un 45,7% de los votos contra el 43,5% de Sergio Massa. Mientras que del total de las 23 encuestas que se han publicado tras la primera vuelta, 15 le han dado la ventaja al libertario y 8 al peronista. Sin embargo, casi el 80% de ese total de sondeos dan una ventaja de menos de 5 puntos a uno u otro aspirante a la presidencia, con lo cual se prevé un estrecho resultado y se deduce un polarizado escenario político. ¿Qué opinan y perciben los propios argentinos a vías del balotaje en el que se definirá quién será el futuro presidente de su país? La sensación de las elecciones en Argentina es, en mi caso personal, de mucho miedo, básicamente. Como que estamos en un momento de un antes y un después. Hay una persona totalmente antidemocrática de un lado y del otro lado hay un político que no me gusta, pero por lo menos juega el partido de la democracia. Para estas elecciones en Argentina, la sensación predominante es la de incertidumbre, lo cual algo de expectativa, por supuesto, genera, porque se enfrentaron y se siguen enfrentando, ahora está el balotaje, modelos de país muy distintos, propuestas muy distintas, sin que ninguna necesariamente entusiasme a una mayoría. De hecho, en muchos casos se sigue eligiendo el mal menor, al que menos nos disgusta o al que no me genera el rechazo, que me genera el otro candidato. En ese sentido, tenemos propuestas también muy divergentes en cómo salir de la crisis en la cual está Argentina. Un poco una propuesta más rupturista, más disruptiva, encarnada en Javier Milei, que a la vez entonces sintetiza una sensación de bronca, de frustración que hay con cómo la Argentina se ha quedado en esta crisis en los últimos 10 años o más. Y por el otro lado, Sergio Massa, que tiene algo más de continuidad e intenta entonces dar un poco más de calma y tranquilidad, de que no hace falta romper lo que sí anda bien y sí hay que corregir muchas cosas que vienen acumulándose como desequilibrios macroeconómicos, sociales y políticos profundos. Considero que las emociones de cara a las elecciones generales en Argentina es de suma inestabilidad, o por lo menos yo lo estoy viviendo así. Considero que cada cosa que sale en los medios, que dice un candidato, que dice el otro, puede volcar un punto para uno, un punto para el otro, porque hay tanta indecisión con las condiciones muy malas que tenemos económicamente con el gobierno actual y también con las declaraciones nefastas del otro candidato. Entonces, la verdad que siento que la gente no sabe muy bien qué votar y por tanto toda declaración o cosa que sucede en los medios siento que vuelca un punto para uno, un punto para el otro. Sinceramente, un día pienso que gana Milley, un día pienso que gana Massa y la verdad no sé cómo va a ser el panorama de cara a las elecciones. Yo estoy un poco asustada, personalmente, Milley me parece ir a la debacle directo en un montón de aspectos y bueno, espero, espero que gane Massa, pero la situación es muy, muy incierta. Estas son algunas de las sensaciones a días de la elección. En medio de este incierto escenario, Javier Milley ha alimentado la sospecha del fraude, manifestando abiertamente su desconfianza hacia el sistema electoral argentino y denunciando que en las primarias hubo irregularidades que ponen en duda el resultado. Algo de esto vimos con Trump y con Bolsonaro. El candidato Ultra y su partido La Libertad Avanza incluso chocaron recientemente con la justicia electoral luego de entregar un número de papeletas muy inferior al previsto por las autoridades electorales en Buenos Aires. La mayor provincia del país es escenario crucial en la batalla electoral. Quien gane ahí tiene casi asegurada la victoria a nivel nacional debido a que concentra el 37% del padrón, es decir, 13,1 millones de votantes. En Argentina, cada partido es responsable de la impresión de sus papeletas, las que envían a la justicia electoral para que las reparta a cada colegio electoral. El partido La Libertad Avanza aseguró que muchas de esas papeletas las guardarán ellos mismos hasta el domingo, pues en su opinión la única forma de garantizar que en todas las mesas de votación haya papeletas válidas de La Libertad Avanza es una fiscalización extrema. Esta determinación tomada por la colectividad ha sumado más tensión a la recta final de la campaña. Soy el emisor Rafael Cabada y este fue otro episodio de Corresponsal. Escucha este y los otros capítulos en www.emisorpodcasting.com y las aplicaciones de Emisor. Hasta el próximo.